Te presentamos Ultima, un token moderno con un potente background. Su principal objetivo es convertirse en un medio de pago seguro para cientos de millones de personas, independientemente de donde vivan, de su educación o de sus habilidades técnicas. Se trata de un token seguro y fácil de usar, diseñado para convertirse en un puente entre la economía tradicional y el mundo de las criptomonedas. Con él, los comerciantes pueden vender sus productos a cambio de criptomoneda, los proyectos pueden obtener financiación para sus ideas y los usuarios pueden enviar transacciones de forma rápida y segura. Ultima, que se ha convertido en una leyenda del mercado, ahora funciona con Smart Blockchain, un blockchain avanzado y eficiente, creado por un equipo de desarrolladores con más de una década de experiencia en el mercado. Esto significa que la velocidad de la transacción aumentará cientos de veces, el acceso a la gestión de tokens se simplificará y la integración en los productos del ecosistema permitirá a los usuarios apreciar todo el poder del nuevo token. Ultima, en el Blockchain Smart, es un gran paso adelante, no solo para nuestro ecosistema, sino para todo el mercado de criptomonedas. Este es el futuro de la industria que estamos creando juntos hoy.